La alcaldía de Valencia es un sueño, obviamente, para cualquier valenciano. Yo fui concejal de tráfico y primitente alcalde de esta ciudad y me conozco esta ciudad excepcionalmente bien. Yo tengo ahora las cosas que tengo encima de la mesa y yo no sé mi partido en qué condiciones estaría, aunque imputado gané las elecciones autonómicas, pero vamos, si las bases de mi partido, si mis compañeros de partido algún día me dijesen, nos gustaría que todo aquello que representó la potencia de la Valencia, del PP, con Rita Orbera al frente, se puede recuperar y además seguir ahondando en la potencia de futuro de una ciudad tan importante como Valencia y además desde la ciudad de Valencia apostar y apoyar para que el Partido Popular, quien fuese, bueno, en este caso Isabel Bonich, alcanzara la presidencia de la Generalitat, pues obviamente yo encantado. Es mi partido, es mi discurso, es mi ciudad, son mis compañeros de partido, es la gente con la que he crecido durante toda mi vida política y yo no podría decirles que no, pero bueno, yo sé que esta cuestión es una cuestión muy compleja, usted me ha preguntado con sinceridad, yo le he contestado con sinceridad, hay una nómina extraordinaria de personas que podrían perfectamente, y van y elegirán seguramente para que sea candidatos, pero no le quepa la más mínima duda, que a Francisco Camps, si las bases del partido, si la militancia del partido, mis compañeros de partido, porque creo que hay un sistema de primarias, dijese, nos gustaría que tú fueses nuestro candidato a la alcaldía de Valencia, pues bueno, mayor honor es imposible.